No tenemos propuestas para Botín, ni para los políticos a los que les gustan los trajes caros. Tenemos propuestas para todos porque somos gente normal. Somos parte de esos 5 millones de parados, de esas miles de familias desahuciadas. Gente normal no privilegiada. Nos piden que nos apretemos el cinturón. Pero eso no se lo piden a los directivos de la CAM que cobran sueldos millonarios, ni a los banqueros, ni a Botín. Nos lo piden siempre a los mismos, a los 5 millones de parados, a los que a nuestras espaldas pagamos la crisis, a los que cobramos menos del salario mínimo interprofesional. Por eso vamos a rebelarnos.